Participa, la urna está abierta. ¿Hay cómo complementar lo que hacen las diferentes entidades y a través también del DPS? ¿Hay cómo se encuentran en algún momento todas esas políticas para beneficiar a estas personas de alguna manera afectadas? Digamos que la concentración de los esfuerzos de la ola invernal se dio efectivamente en Colombia Humanitaria y en el Fondo de Calamidades y ahora lo que será el Fondo de Adaptación. Independiente de que sean o no sean víctimas de la ola invernal, nosotros tenemos los programas que mencionábamos de pequeñas capitalizaciones para gente sin condición de pobreza y pobreza extrema porque ese es el foco. Nosotros entendemos que en Colombia hay muchísimas y grandísimas necesidades, pero también entendemos que hay una focalización y hay una priorización que tenemos que hacer con nuestros recursos escasos. Yo nuevamente quisiera volver a repetir nuestro número. Me estaban diciendo que hay que ponerle el numeral y es numeral 18951.100 el número en donde se reciben las solicitudes para proyectos de generación de ingresos como el que está mencionando don Sergio, específicamente para poblaciones nuevamente en condición de pobreza extrema y en condición de pobreza. Y que don Sergio tendría alguna actividad comerciante y pues por efectos de la ola invernal se perdió, seguramente perdió esa actividad. Doctor Samuel iba a comentar. Sí, es importante decirle al doctor Sergio Arias que si bien no hay que tenga conocimiento un programa específico para comerciantes en el sur del Atlántico, en Campo de la Cruz en este caso, que sufrió muchísimo por la ola invernal, pues hay programas generales a los cuales se pueden acceder, programas del SENA, programas que tiene el Banco Agrario y otras entidades acercarse al Ministerio del Trabajo, inclusive la gobernación del Atlántico también está desarrollando algunos programas de emprendimiento para que los pequeños comerciantes, los pequeños industriales, los microempresarios puedan acceder a estos independiente de la ola invernal. Para un poco mirar el tema de las cifras, yo sí quisiera hacer una pregunta, si logramos que los colombianos también nos entiendan lo que significa esa reducción de las cifras de pobreza. ¿Qué le pasó a uno de esos 1.200.000 personas que salieron de la pobreza en el año 2011? ¿Qué le pasaba en el 2010 y qué le pasó en el 2011? ¿Por qué la estadística ya lo saca de la pobreza en el caso del 1.200.000 y en el caso de los 600.000 de pobreza extrema? ¿Qué le pasó a esa persona y a dónde pasó de pobreza extrema a qué nivel pasó? Pero doctora Paula, en el caso de la pobreza del 1.200.000, ¿una sola persona qué le pasó para que hubiera salido de la estadística? A esa persona lo que le pasó es que se mejoró su ingreso, se mejoró su ingreso por varias vías. Una, porque consiguió trabajo. Entonces esa persona consiguió un nuevo trabajo, tiene una nueva fuente de ingresos y ya logra superar esa línea de pobreza, entonces tiene unos ingresos superiores y ya no cuenta dentro de estas estadísticas, dentro de más del 30% de la población colombiana que se encuentra en esa condición. Cuando uno mira las cifras ya macro, lo que ve es que ese primer desil de ingresos, si uno organiza a toda la población, la pone en orden y parte tajadas iguales de 10 en 10, se da cuenta que en ese primer desil, es decir, en donde se concentra la población con los menores ingresos, fue en donde se realizó el mayor incremento en términos reales de ese ingreso. Ese primer grupo creció sus ingresos en términos reales en cerca del 14%. Eso significa que realmente acá hay un efecto combinado, tanto de la parte de generación de empleo y de los temas macroeconómicos, como de un esfuerzo del gobierno por llegar a ese grupo poblacional. Acá también hay una parte muy importante que son las transferencias. Un ejemplo claro es el programa Familias en Acción, que hace unas transferencias condicionadas a estos hogares. Entonces, en otro hogar de estos, lo que pudo pasar es que empezó a ser beneficiario de Familias en Acción, en donde recibe mensualmente o bimensualmente un ingreso como contraprestación a que sus hijos asistan a la escuela, a que sean vacunados, a hacer cierto tipo de actividades, y con ese ingreso adicional le permitió dar el salto para poder salir de esa condición de pobreza extrema. Doctor Ojo. Sí, una de las conclusiones más interesantes de las cifras que se recibieron hace un par de semanas tiene que ver con la relación entre crecimiento de la economía y crecimiento de los ingresos de la gente en condición de pobreza. Y esto es para decir que de nada le hubiera servido a Colombia crecer en casi el 6% si Colombia no hubiera sido capaz de redistribuir ese ingreso. Y casi que la cifra que uno más debería ver con optimismo en este instante, esa es la cifra que nos permite, como dice Paula, que nos permite decir que el crecimiento en Colombia en el último año fue redistributivo. Es decir, el crecimiento no se fue para la gente más rica, sino se fue especialmente para la gente más pobre. Tiene un aumento de ingreso en los más pobres. Exactamente. Esa meta de redistribución que tiene Colombia tiene que ser uno de esos principales objetivos que tiene que tener nuestra sociedad. Colombia tiene que seguir creciendo, sí, pero tiene que seguir creciendo redistributivamente. Es decir, tiene que seguir creciendo, aumentando el ingreso de los pobres significativamente más que el ingreso de las personas con mayores recursos. Y en el caso de una familia en pobreza extrema, antes de darle paso a Montería, a don John, en el caso de la pobreza extrema, ¿qué pasó? Pues pasó exactamente lo mismo que estaba describiendo Paula y que lo que estaba describiendo Bruce. Realmente las familias, producto de los esfuerzos de familias en acción, de los esfuerzos de capacitación, producto del crecimiento económico, genera empleo, estas familias pudieron engancharse y pudieron incrementar sus ingresos y así superar las condiciones tan precarias de vida que tenían. Ahora, entendemos que la información que ha suministrado el DAN es una información estadística, no es una información sensal. La información de la Red Unidos, que es la información que complementa esa información, es aquella que permite saber uno a uno, como bien lo decía nuestro director Bruce McMaster, permite saber uno a uno, por su nombre, por su cédula, qué le pasó a esa familia. Y eso es lo que estamos haciendo, como hicimos en Cartagena, este sábado recién que pasó, como hicimos en Apartado, como hicimos la semana pasada en Soacha y en Bucaramanga, donde familias con nombre y apellido, con sus hijos, pudieron escapar esta muchas veces aberrante trampa de la pobreza extrema. Entonces, complementamos todo el trabajo estadístico que tiene el DAN con el trabajo sensal de la Red Unidos y así vamos demostrando caso por caso cómo las familias están superando su condición de pobreza extrema. Ahora es importante lo que acaba de mencionar Bruce, muy importante que el crecimiento sea redistributivo, que el crecimiento no quede en prosperidad para uno, sino sea prosperidad para todos, porque ya entendemos, antes se decía, la mejor política social es una buena política económica, ahora se dice, la mejor política económica para que el país crezca es una política social. Imagínense ustedes estos millones, 15 millones de colombianos que hoy consumen muy poquito, imagínense esos colombianos consumiendo y produciendo. Entonces, así se mejoraría la economía y así mejoraría toda la sociedad. Por eso, este énfasis del director del Departamento Administrativo y de todo el gobierno, en que realmente los recursos que están generando, las riquezas que están generando el país sea verdaderamente incluyente y redistributiva.